Vamos con el puesto 5, El cazador de Michael Chimino, de 1978, de Deer Hunter, que protagonizamos Robert De Niro, Christopher Walken, Mary Estrie, John Cassell, que habla de un grupo de amigos de clase obrera que van a Vietnam y cuando vuelven, pues, todo lo demás, el estrés postraumático y demás, y uno de los amigos, que está interpretado por Christopher Walken, se queda en el continente asiático y se dedica a jugar a la ruleta rusa. Y el personaje de Robert De Niro, que es su amigo, va a intentar salvarlo. Y, bueno, esta película ganó, me parece que fueron 5 Oscars, fue un exitazo impresionante, una película de la más famosa que hizo Michael Chimino, que luego fue un director que, por desgracia, no tuvo mucha suerte, y de las más famosas de Robert De Niro, Robert De Niro, Mary Estrie, Christopher Walken, que se llevan los que a lo mejor a su secundario, están todos geniales. Esa es la quinta. La cuarta, la chaqueta metálica, de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, basada en el relato de Michael Herc, otra de las mejores películas de Vietnam. Dividida en dos partes muy importantes, el adiestramiento de los marines en West Point, con ese mítico sargento de artillería Hartman, interpretado por R. Lee Ermi, que iba a ser el entrenador, pues un militar, de verdad, el entrenador del actor, pero Kubrick se dio cuenta de que lo hacía también, y echó al actor y metió al militar, como haciendo el personaje. Y luego la parte, en el contexto ya de la guerra de Irán, perdón, de la guerra de Vietnam, cuando hay un francotirador ahí que está eliminando a todos los militares estadounidenses. Y bueno, una película muy fría, muy metódica, como todas las que hacía de Stanley Kubrick, con un contexto también muy antivelicista, hablando de todos los terrores que trajo la guerra de Vietnam, pero a un nivel más minimalista. Incluso las escenas bélicas no son multitudinarias. Pero bueno, es otro clásico. ¿Con qué partes quedaría más con las pelis? Porque yo, por ejemplo, prefiero mucho más la segunda parte, que es mucho más cruda, más dura, más hijaputa que la primera. Mira, a pesar de que no pasa mal viéndola, ¿eh? Porque yo creo que, a pesar de que Stanley Kubrick era un genio, tío, yo pienso que tampoco es un cine accesible, ¿eh? El cabrón hacia cine... No, 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 independe de qué películas también. Por ejemplo, La naranja mecánica es una película muy dura también, y mira que han pasado años. Por lo general, y yo estoy de acuerdo, a la gente prefiere la parte del adiestramiento, porque la parte del adiestramiento es más violencia psicológica que física. Y el personaje del recluta patoso, de Vincent D'Onofrio, de Gomer Pyle, es un clásico ya de los personajes enajenados. La mirada esa de loco que tiene en la última escena, la que aparece cuando se enfrenta al sargento de artillería, es brutal, es brutal. Pero bueno, es otra de las mejores películas sobre la guerra de Vietnam, y esa estaría en el puesto cuarto. En el puesto tercero, Platoon, la primera película que hizo Oliver Stone sobre la guerra de Vietnam, en el 86, ganadora de 4 Oscars, mejor película, mejor director, edición... Pero está de Charlie Sin, ¿no? Charlie Sin, Tom Berenger, Willem Dafoe, Forrest Whitaker, un jovencísimo Johnny Depp haciendo un papel breve. Esta película está basada en la experiencia personal de Oliver Stone en la guerra de Vietnam, y mostrando todas las barbaridades que se cometieron, y cómo aquello era un infierno en la tierra. Fue de las primeras películas que se hizo sobre Vietnam, más allá del Cazador, la que fue más crítica con la guerra, y tras ella luego vinieron muchas. De hecho, al año siguiente vino La chaqueta metálica. De hecho, si La chaqueta metálica no se estrena un año después de Platoon, seguramente hubiera tenido muchísimos más premios de los que tuvo, que tuvo solo una nominación a Mejor Guión Adaptado. Pero aún así, las dos son tremendas. Pero yo el corazoncito se me va con Platoon, porque yo soy muy fanático de Oliver Stone, y me encantan todas las películas que ha hecho sobre Vietnam. De hecho, pasamos al puesto 2, que para mí sería el 1, porque es una de mis películas favoritas, pero tengo que ser justo, y de manera que no la puedo poner la primera. Para mí, en el puesto 2 está Nacido el 4 de Julio, también de Oliver Stone, con Tom Cruise haciendo de Ron Covick, del veterano de guerra que cayó herido en combate y se quedó paralítico, y luego se convirtió en un activista contra la guerra de Vietnam. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es una película con una realización impresionante. Tom Cruise nunca ha vuelto a estar mejor que en esta película, y ha hecho grandes papeles. Pero está enorme la entrega que hizo por coger la vida de Ron Covick y llevarla al cine fue impresionante. Sin él, el mismo Oliver Stone. Sí, sí, todo. Exactamente, está basado en estos reales. Ron Covick sigue vivo y sigue siendo un militante anti-belicista y un activista muy, muy importante. Y bueno, es una de mis películas favoritas. Y tiene una de las bandas sonoras de John Williams, que a mí más me gustan, pero que menos conocía. John Williams, siempre Superman, Indiana Jones, Star Wars. Pero la banda sonora de John Williams para Nacido el 4 de Julio es tremenda. Y es una de mis películas favoritas. Y el puesto 1, Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Lo sabía, que lo sabía, lo sabía, perro, lo sabía. Hombre, es que... Ojalá hubiera dicho... Yo estaba esperando en plan, ¿en verdad era una de las Segundas Guerras Mundial? Joder, ¿sabes? O otro de Vietnam que sea un truño de películas. Como cuando era más soldado en el Disney. De esta, bueno, habla un poco Juan Luis y ahora comentó. Sí, sí, Apocalipsis Now realmente es una adaptación del corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad. Pero la sitúa a Francis Ford Coppola y John Millieu, guionista y famoso director de Conan y de Amanecer Rojo. Muy interesante porque Francis Ford Coppola siempre ha sido un hombre muy progresista. John Millieu es todo lo contrario, es muy conservador, muy de extrema derecha. Pero la guerra de Vietnam es la excusa para contar la historia del personaje de Martin Singh yendo a la búsqueda del coroner Kulks, de Marlon Brando. Es una epopeya, es decir, el rodaje de Apocalipsis Now casi le cuesta la vida a Francis Ford Coppola, a los actores. Martin Singh sufrió un infarto durante la película, estuvo a punto de morir. Y es una película wagneriana en el sentido de que es gigantesca. Fue un rodaje muy complicado, con muchísimos problemas, duró muchísimo tiempo. Luego la película cuando se estrenó fue un gran éxito, ganó la palma de Oron Kahn, compartido con el tambor de Ojalata. Estuvo nominada al Oscar y a día de hoy es posiblemente una de las mejores películas de la historia del cine. Y con distintos montajes, que es toda otra cosa. Porque Coppola ya ha entrenado, aparte del montaje de cine, el Redux y el Final Cut, que son dos montajes en los que se añade más metraje o se quita. O sea, ¿qué pasa? Que cuando Coppola terminó de rodar, si mal no recuerdo, Apocalipsis Now, hay metraje, hay por lo menos 48 horas de metraje. De manera que Francis Ford Coppola puede morirse y su hija Sofía Coppola y los hijos de Sofía Coppola pueden seguir estrenando versiones distintas de Apocalipsis Now porque es la película que no acaba nunca. Y luego ya el trasfondo que tiene es existencialista total. La guerra es lo de menos en Apocalipsis Now. Yo recuerdo que Apocalipsis Now no la pusieron en el cole, tío. Hostia, dura, ¿eh? Bueno, perdona, pero es que yo algún día hablaremos. ¿En el cole primario o secundario? Instituto, instituto. Ah, bueno. Hostia, es que a los niños de ocho años, mira Apocalipsis Now y los niños. No, no, pero yo recuerdo que en el cole el tema de cuando nos quedábamos y no teníamos clases y decíamos de poner una peli, los profesores decían, vale, sí, pero hoy voy a cagar. Nos ponían pelis que te dejaban traumitas. Sí, sí, sí. Yo no he recordado muchas cosas hasta que, ¿te acuerdas cuando fuimos hace un par de años a verla? A Granada. Y no recordaba casi nada la peli. De hecho, me parecía una peli totalmente distinta de lo que recordaba, tío. Porque no sé si es que el montaje cambia. No me acuerdo. O puede ser por eso que te lo había dicho, Juanito. No, cambia, cambia. ¿Has visto otro montaje? Sí, sí. Y si no, es que en el cine era el Final Cut. No el montaje más largo que el Redux, pero sí era que añadía bastante información. Bueno, no sé, el 1, veas. Yo recordaba que la aplicadora te la era y pico de larga, ¿eh? No, no, no. Y el Redux es más largo todavía. Ya de por sí Apocalipsis Now eran dos horas y largas. Pero vamos, que por mí podía durar las 48 horas. Tú te comías las 48 horas de la película, cabrón. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ahí está mi top 5 de películas de Vietnam. Y en el top 0, Rambo. No, no, cuidado. Acorralado es una película muy buena. Muy buena. Y otra película crítica con la guerra de Vietnam. Es que te juro que me ha sorprendido que no sacara Rambo, te lo juro. Sí, porque Acorralado es muy buena película, pero es tramposilla. Porque en la novela de David Morrell original, First Blood, Rambo muere al final. Pero aquí Stallone dijo, uh, aquí se puede sacar billetitos. Porque esta película yo creo que no va a funcionar muy bien. Y luego tenemos Rambo 2, 3, 4, 5… Stallone no la has de sacar de una película o varias. No, no, no. No es mentira. Pero Acorralado es muy buena película.